Buenos días a todos, a todas. Trabajo en la Cámara de Comercio Italiana y le quiero hacer una presentación sobre mi país, yo soy italiano. En este momento se escucha mucho de Italia, sobre todo cuando se está hablando de crisis económica en este momento. Muchos de ustedes seguramente conocen personas que viven en Italia. No es un momento muy bueno economicamente, desde el 2007 no hay crecimiento económico, pero es un país que sigue vivo y sigue adelante. ¿Por qué? Porque tiene una economía fantástica, una presencia y una cultura increíble que podemos decir que es milenaria, llega de una historia muy antigua. Yo he escogido diez fotografías para representar a Italia de manera mejor posible. Primero, la economía italiana es basada en la manufactura, sobre todo. Todo lo que seguramente ustedes conocen, el tema que el producto italiano es muy bueno, tiene una calidad muy alta. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas italianas son pequeñas y medianas. No hay muchísimas, no hay muchísimas, no hay muchísimas empresas grandes, pero son empresas de manufactura. Todos los productos que se producen llegan de un trabajo manual, artesanal, podemos decir. Y normalmente las empresas italianas están gestionadas de familias, familias que por generaciones se ha ocupado de la creación de este producto. Y sigue tramandándolo por generaciones también. Entonces, Italia se encuentra entre los dos países del mundo que logran un surplus de manufactura. Dos países europeos, el otro es Alemania, por encima de 100.000 millones de dólares por año. Esto, podemos ver el gráfico, es algo que no todas las economías, tampoco de todos los otros países europeos tienen. Estos productos italianos que nacen de estas empresas pequeñas, medianas, de manufactura, sobre todo, estamos diciendo, hacen que las empresas italianas sean las más competitivas en el mundo. Este es un gráfico interesante gráfico que especifica que sobre 5.117 productos, lo que hemos analizado, que es la más alta diversificación mundial del tema de manufactura, Italia se posiciona a nivel mundial por activo comercial, significa que por 235 productos es primera, o sea, exporta más de lo que importa. Por 377 productos es segunda, y 323 productos es tercera. Cuando hablamos de Italia, o escuchamos hablar de Italia, escuchamos que tiene una deuda pública muy pesada en este momento, y esto hace que de repente el crecimiento económico no sea así bueno. Bueno, hemos llegado hoy al 137% del PBI italiano, más o menos. Pero, ¿por qué Italia no quiebra como país? Porque en realidad, si vamos a considerar una deuda acumulada, no solamente del Estado italiano, pero de la familia y de las empresas, una suma de estas deudas, vamos a ver que la deuda total italiana es mucho más baja de otros países. Nosotros, Italia llega al 261% del PBI, vemos que, por ejemplo, Japón tiene 412% en este gráfico del PBI. ¿Qué significa eso? Que el Estado se ha endeudado, pero las familias y las empresas no. Las empresas y la familia tienen riqueza, ha acumulado riqueza en el tiempo. La mayoría de la gente en Italia es propietaria de una casa, de una habitación, y eso hace que no se encuentre en una posición endeudada. Cuando hablamos de Italia, pensamos, obviamente, en el agroalimentario también. Este es un sector fundamental, porque Italia es primero al mundo, es líder con 77 productos. Si pensamos a la pasta, al aceite, al tomate, a las verduras, a la carne, al pescado, a cualquier tipo de productos alimentarios, Italia ocupa una posición muy alta. Y es muy importante también el tema de certificaciones. Italia tiene la mayoría de sus productos que están certificados bajo certificaciones europeas, o, por ejemplo, los productos son DOP, significa de origen prodota, producida, entonces, o sea, denominación de origen. Los vinos son DOC, DOG, denominación de origen controlada, o con la G final garantizada también. Y vemos, por ejemplo, acá dice, 332 vinos, bodegas de vino están certificadas con la certificación DOG, por ejemplo. Y lo mismo con los otros productos. Esto hace que los productos alimentarios italianos son los mejores de este punto en el mundo. Italia tiene también una posición muy buena, ventajosa, a nivel de maquinarias. En este caso, a nivel de afidabilidad, de calidad y de exportación también de propias maquinarias, es segunda solamente Alemania. La mayoría del intercambio comercial con el Perú es sobre este sector, el sector de las maquinarias. Perú importa, de Italia, sobre todo, maquinarias para la industria. El tema de la cerámica, el cartón, el papel, se produce casi, el textil también se produce casi totalmente con maquinarias italianas. Para salir de la crisis, algunas empresas, varias, se están dirigiendo hacia la green economy. Esta es una muy buena opción que están escogiendo las empresas italianas, porque hemos visto que quien va en esta dirección está teniendo un crecimiento mucho más alto de las otras. Lo que significa la green economy, obviamente. Todo el sector del cuidado del medio ambiente, no solamente de hacer un producto para el cuidado del medio ambiente, pero tener una producción que observa algunas reglas que cuidan el medio ambiente. Si vamos a ver este gráfico, las empresas italianas que se han dirigido hacia la green economy, exportan mucho más regularmente de las otras. Eso es lo que hemos visto, notado. En este aspecto, Italia es líder también como ecoeficiencia del sistema productivo, y es primero también a nivel de reciclaje. Como estamos viendo antes también en las otras presentaciones, es un tema muy común también a los otros países de la Unión Europea. En este caso, podemos ver que el modelo productivo italiano, en la producción italiana, Italia pone en la atmósfera menos anidrido carbónico de otros países. Esto es un cálculo que se hace. En Italia, en este caso, hemos visto que con 104 toneladas de anidrido carbónico por millón de euros producido, y otros países en la atmósfera van a poner mucho más, como ven en el gráfico. Una parte muy importante de Italia es la cultura. Italia, simpáticamente hemos escrito acá, Italia come con la cultura, en el sentido que es un sector fundamental eso, porque hablamos de 443.000 empresas dedicadas solamente a la cultura, el 7.3% de los totales italianos, el 5.4% de la riqueza del PBI italiano, y sí, vamos a añadir también el turismo adentro de este sector, hablamos del 15.3% de la riqueza total italiana. Italia tiene muchas infraestructuras, sitios arqueológicos, museos, hay un turismo cultural también muy difundido. Y entonces Italia está reconocida en todo el mundo como muy apreciada por los turistas extraeuropeos, gracias a cultura, belleza y calidad. Esas son las tres temáticas más importantes, yo diría. Italia es el primer país de la eurozona a nivel de alojamiento por noche, de personas extraeuropeas que viven afuera de la Unión Europea, más o menos en un año con 56 millones de noches. Si vamos a ver también las búsquedas por Google, Italia sale primera, como que las personas en el extranjero buscan sobre todo sector moda, turismo, agroalimentario, made in Italy en este caso, y Italia ocupa una posición mucho más alta de varios países. Otras empresas que son típicas de la cultura italiana y que están enfrentando la crisis de manera muy buena, teniendo una política muy inteligente, son las que puntan a la inclusión, o sea, la receta para el crecimiento. Como estaba diciendo antes, Italia tiene una economía de pequeñas y medianas empresas, de familias que por generación producen un producto de un nivel de calidad muy alto, excelente, y entonces son las mejores empresas, las que crecen más son las empresas que están más vinculadas a las comunidades, a los trabajadores, al territorio. Si pensamos al vino, al aceite de oliva, la parte más importante es que cada territorio tiene sus características y se valoriza esto en este sentido. Y en este gráfico vamos a ver que aquellas empresas que tienen esta inclusión social, inclusiva de, como dijimos, de comunidades, de territorio, de trabajadores, crecen más que las otras, las que no se ocupan de este tipo de economía. Lo que quiero decir es que estas son diez fotografías para que entiendan el valor que tiene este país, su fuerza. Yo trabajo en la Cámara de Comercio Italiana y pensaba que una presentación así sería la cosa mejor para un poquito recordarse cuál es la vera Italia, lo que es la economía italiana y no mucho de lo que se está escuchando en este momento. Y la Cámara de Comercio Italiana tiene varios servicios, como estaba diciendo antes, con las otras cámaras. Trabajamos en este sentido con varias empresas peruanas, ayudamos a exportar, a importar, hacemos estudios de mercados, tenemos una oficina y personas altamente calificadas, que cada año más o menos hacemos servicios para más de 500, 600 empresas por año. Lo que es muy importante, lo que estaba escuchando antes también son las ferias. En Italia también, como Alemania, es líder a nivel mundial de importancia de las ferias. Y quisiera solamente decirle que este año hay una oportunidad increíble porque en Milán se está organizando el Expo, Expo 2015, que es la exposición mundial que se hace cada cinco años. Y la ventaja es que en esta exposición mundial y si van a participar encontrarán todo el mundo, no solamente Italia. La Cámara de Comercio Italiana está organizando posibilidad de tener la oportunidad para las personas que quieran visitar esta exposición universal, mundial, teniendo varias ofertas, tener posibilidad y apoyo con tarifas aéreas, alojamiento, posibilidad de apoyo también para tener una visa para ir a estar invitados por esta feria. Bueno, esto para mí es todo. Me quedo disponible. Estoy aquí, podemos hablar también personalmente. Pueden visitarnos a la oficina. En la página web cameritpe.com Están los datos, todos los correos, inclusive el mío. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a la Unión Europea, Promperú.